Señoras y señores, a muchos ayer nos llegaron cartas de la ISAP. ¿Se acuerdan que ayer les contábamos a esta nueva medida del gobierno precisamente que contaba respecto a que van a eliminar la preexistencia del embarazo? Bueno, ayer nos llegó una carta que habla de, informa, eliminar la preexistencia, que se busca también eliminar la cautividad, acabar con la discriminación por ingresos, sexo, edad y condición de salud. Pero todo esto sin expropiar el 7% ni coartar la libertad de elegir entre salud pública o salud privada. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué hay algunos que recibieron esta carta y otros no? Para eso tenemos un tremendo invitado. Estamos con Eduardo Fernández, abogado de mesuvieronelplan.cl, quien viene ingresando a nuestro estudio. Porque hay muchas dudas y muchas preguntas. ¿Por qué no llega esta carta? No sabemos muy bien cómo poder entender este concepto. Ale, córrese para acá. Venga para acá, ahí viene Eduardo. También se va a encontrar nuestro abogado, Eduardo Fernández de mesuvieronelplan.cl. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Tocayo, gracias por venir. Eduardo, cuando me llegó esta carta ayer, de Gonzalo de la Carrera, de Isabel Colmena, yo no entendí carajo lo que me estaba poniendo. ¿De qué se trata esto de la discusión de fondo? Es si el 7% de cotización de salud le pertenece a usted o al Estado, si usted tiene un derecho constitucional para elegir. A ver, explícanos por favor esta carta en chileno clásico y natural. No como en PCU. Claro. No, mira, en chileno la verdad es que la carta está fuera de contexto. Porque coincide con el tema de la eliminación de la cobertura de partos y de repente llega esta carta que realmente es concierta. Pero la verdad, en el fondo de la carta es simplemente una, llamarlo así, una pataleta de la parte de Colmena, en que relata todo su proceso en la participación a la Comisión para la reforma a la ley de ISAPE. Ya. Y en ella señalan que, bueno, tuvieron serias diferencias con la Comisión, que se tuvieron que retirar de la Comisión y dejan en el fondo una frase para la reflexión. ¿Qué va a pasar con el 7% de nuestras cotizaciones? Si ese 7% va a pasar a manos del Estado o se va a mantener en manos de los privados. Ellos argumentan de que al pasar ese 7% a manos del Estado habría una expropiación porque esa plata realmente pertenecería a los afiliados. Pero ese fue el contexto en que se dio. En realidad no tiene ninguna relación con lo que ha pasado. O sea, no hay que enganchar con esta carta precisamente. En absoluto. Simplemente, no, pero tiene algo positivo la carta. ¿Sí? Es que la última parte invita a los afiliados a comentar, a discutir, a hablar sobre el tema. Que es positivo de alguna manera para que la gente empiece a tomar partido en distintas posiciones y a interiorizarse más de la reforma. Ahora, Eduardo, veamos precisamente lo que había pasado con este anuncio de la Presidenta que es efectivamente hoy día si yo estoy embarazada, me quiero cambiar de sapri, no tengo por qué contar a mi sapri nueva si estoy embarazada o no porque el embarazo no es preexistente. No se trata más como una enfermedad, sino como una condición que me parece que siempre debería haber sido así. ¿Tú ves esto como un gran avance? Vamos ahora, ¿tú crees por buen camino para eliminar esto del plan con útero, el plan sin útero, para la discriminación que existe en la salud privada hacia las mujeres? Bueno, los planes sin útero ya hace bastante tiempo que dejaron de comercializarse. Esos planes ya no existen y los que quedan son muy pocos. En lo personal yo creo que es una buena iniciativa. Yo creo que en realidad es bastante chocante tratar a un embarazo como una enfermedad. Claro. Muy raro. Es poco digno y no tiene ninguna relación. Y en la parte práctica la verdad es que no creo que tenga ninguna incidencia en el futuro por probables alzas de precios. Eso, pero hubo esa amenaza ya, pues, ¿no? Hubo esa amenaza. Que ya van subiendo precios y como que en el fondo incluso salieron hablando de que para qué iban... Mañalich salió hablando, ¿no? Que como para qué servía esto si finalmente iban a hacer que subieran los planes para las mujeres. Bueno, como siempre en esto hay distintas posturas, posiciones. Pero también la misma asociación de Isapre le bajó un poco el perfil al tema. Al principio saltaron, pero la propia Isapre Cruz Blanca, por ejemplo, emitió una declaración en que ellos sí consideraban favorables a la reforma, que tenía harto sentido. Incluso, perdón, Eduardo, algunas de Isapres hablaban de que esta no era la única preexistencia que había que eliminar y que había que eliminar varias más. Y eso, a mí me... Se están contradiciendo con lo que ha sido la postura histórica de la Isapre de ser bastante reticente a la transformación, algunos cambios. Sí, por regla general la acción de Isapre ha sido extremadamente conservadora. Eso ha producido que entre sus mismos miembros hayan habido choques. De hecho, Más Vida ya se salió y ahora también Colmena se retiró. Pero ellos también han ido moderando su postura porque la verdad es que también es cierto. Hay una tendencia muy clara que avanza, es un camino concreto que yo creo que va a ser en definitiva la eliminación de las preexistencias. Y este es un primer avance, que es bastante lógico. Y en lo personal yo creo que no debería haber ningún cambio porque las mujeres en el sistema de salud ya están pagando una concesión bastante más alta. Sí, claro, han diferenciado. Bastante diferenciado y mucho más. La ley protege a las personas que cotizan en Isapre, ¿en qué sentido? Si las preexistencias se eliminan. ¿Las Isapres pueden de manera unilateral y sin preguntarle a nadie subir los planes y que las personas tengan que aceptar ese alzo? Bueno, ya lo suben una vez al año. Claro, pero tú puedes ir a los abogados y a los tribunales y finalmente pierdes. Pero cuando se suben unilateralmente se puede apelar. Bueno, claro, ahí se da la dicotomía entre lo que dice la ley y lo que dice la Corte. La ley en ese sentido tiene varios vacíos. Y uno de esos vacíos es que efectivamente permite estas alzas unilaterales. Pero la Corte ya hace tiempo estableció un criterio bastante claro. O sea, cuando hay una alza unilateral, si no la fundamentas muy bien, no demuestras con datos objetivos el por qué esa alza, la verdad es que tu alza termina siendo arbitraria. Y por lo tanto, susceptible de ser reclamada en la Corte de Nación. Pero ahí el gran negocio está en que, ok, muchos nos van a reclamar y vamos a quitar esta alza. Pero son tantos los que nos reclaman que finalmente ahí está el negocio. O sea, finalmente lo hacen como para ver quién engancha. O sea, están dispuestos a asumir a aquellos que van a apelar y que, ok, no le subimos, pero es la gran mayoría la que nos reclama y por lo tanto, igual chumpa dentro de la plata. Sí, efectivamente. Eso es así. O sea, en definitiva es una decisión de carácter comercial. Mientras el porcentaje de reclamo se mantenga dentro de un margen bajo, como es hasta ahora, no hay mucho. Como la mesa va a seguir se viendo. Igual se ha ido aumentando con el tiempo, pero todavía no es lo suficiente como para provocar un remesón. Y este gesto, digamos, que hace y aparece la Presidenta de la República, no se está hablando, en fin, con frases para el bronce, digamos, y todo, ¿es como para dejarnos tranquilos o va de verdad una señal de que esto podría ir cambiando y no solo que se eliminen las preexistencias, sino que las mujeres, por ejemplo, no paguemos más porque a mí me parece que... Por ser mujeres. Por ser mujeres. Por ser mujeres, solo por el hecho de ser mujeres paguemos más. De hecho, bueno, nosotros tuvimos que poner planes distintos, por ejemplo, mi marido tiene a los niños porque sale más barato que si los tengo yo. Es súper absurdo. Es claro, es bien absurdo. Bueno, son señales completas. O sea, eso te demuestra claramente hacia dónde va el tema. Entonces, yo creo que es un inicio. Bueno, pero todo el resto da una reforma que va a ser bastante compleja. O sea, de hecho, ya se anunció que el proyecto de ley no se presentaba antes del próximo año. Eduardo, vamos a seguir hablando respecto a este tema, cómo las mujeres, para variar, salimos para atrás con el tema de la CISAPRE. Vamos a seguir hablando a Rojo Mananero en las redes y todas sus preguntas. Trae el texto para Eduardo Fernández, perdón, abogado, me subieron el plan. Exacto, pregunten. Eduardo, ¿qué tan bajo es el porcentaje de gente que realmente lleva a las CISAPRE, a tribunales cuando estos planes se suben unilateralmente? Yo creo que estamos hablando alrededor de un 6 a 8%. ¿6%? 6%. ¿Por qué la gente no alega si es gratis y van a ganar sí o sí? Yo creo que es desconocimiento, por un lado. Por otro lado, yo creo que también a veces la gente tiene un cierto temor. La típica pregunta es, ¿qué daré en alguna lista negra? Claro. Es el típico temor. ¿Me van a agarrar malas? Reclamo, me van a agarrar malas, me van a echar y qué sé yo. Y la verdad es que no es así. No es así porque, en primer lugar, los requisitos para hacer, por ejemplo, la CISAPRE son muy concretas. Por ejemplo, dejar de pagar las cotizaciones previsionales. Y por otro lado, créeme que si ya eso hubiese pasado, ya habría salido en los medios. Eduardo, nos hace una pregunta a Marcelo Máximos en Twitter que dice, ¿por qué el GES 80 no se puede apelar? Claro, con la enfermedad específica, aquí hay un listado grande de eso. Bueno, el GES, en definitiva, la Corte Suprema terminó avalando la postura de la GESAPRE. El año 2010 salieron algunos fallos de la Corte que habían acogido los recursos por el aumento del GES. Pero el año 2013 se produjo una situación distinta. Y la Corte terminó avalando esa asa del parque. Ya, pero también hay gente que pregunta, ¿qué es el GES? ¿Por qué yo tengo que pagar un GES en mi SAPRE? Bueno, el GES son las garantías explícitas de salud, que es una cantidad determinada de prestaciones de salud a las cuales el sistema está obligado a otorgar una cobertura en los prestadores que establece, en este caso, las ISAPRE, por ejemplo. Entonces el Estado termina un número determinado y las ISAPRE fijan un precio por esas prestaciones que están obligadas a dar. La discusión que se ha dado es que, en definitiva, también es un mecanismo bastante bueno para las ISAPRE de ganar un poco de plata, porque en definitiva el uso del GES es muy bajo. No, y a mí me pasó cuando yo tenía que utilizar el GES con mi hija que me salía más económico con el plan que activando el GES. Pasa eso, pasan ese tipo de dispersiones. No te puedo creer. Y además otra dificultad que hay son los plazos. Operar al corazón me salía más económico al final pagar con ISAPRE que con el GES. Claro, y lo otro es que los plazos son demasiado cortos. Usted dan, si tú por ley de urgencia, por ejemplo, caes en una clínica que no forma parte de la red de prestadores GES y es una cortura GES, por ejemplo, tú solamente tienes un plazo de 48 horas para... Y al igual que el GES, ¿existen algunos otros tipos de cobro, no sé si insólito llamarlo, pero que al menos que claramente no existe una demanda de parte del usuario, pero que sin embargo está en la tarifa de cobro mensual y que rara vez se ocupa? No, la verdad es que el precio del plan de salud está bien determinado. Es un precio base que es el que las ISAPRE tratan de subir todos los años, con la famosa carta de ecuación. El factor de riesgo del grupo familiar es que el Tribunal Constitucional congeló y también ahí se da otro problema porque está pasando que, por ejemplo, los niños de dos años, al cumplir los dos años les debiera bajar el factor de riesgo. Sí, pues, debería bajar. Y las ISAPRE no lo están bajando. Ah, no te puedo creer. Claro, entonces, y ahí hay toda una discusión porque nosotros estimamos que sí debería bajar. Perfecto. Cuando a usted le suban el plan, por el que me pasa a comienzos de cada año, me suben el plan punto 6. Eduardo Fernández, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Gracias. Esta mañana nos van a explicarnos claramente todo esto sobre el 7% de la cotización. Gracias, Eduardo. Así es.